El próximo sábado 28 de octubre, los extremeños se desplazarán hasta Mérida para pedir la eliminación del impuesto de sucesiones. Hoy salimos a la calle para ver qué opinan los ciudadanos. No hay derecho a que unos en unas comunidades paguen y otros no. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros herederos son igual aquí que en Madrid. Yo soy nacido en Madrid, pero me considero extremeño. Es algo por lo que pagamos dos veces, algo que hay que quitar, definitivamente. Pues yo creo que debería eliminarse, pero ya. Porque es que unos impuestos que han estado pagando nuestros padres o nuestros abuelos siempre, toda la vida, y que otra vez cuando los heredes te obliguen a pagarlos, me parece muy mal. Aparte que hay mucha gente que no puede. Y entonces, pues lo que pasa es que tienes que renunciar a las herencias. Yo creo que hay que quitarlos radicalmente. Nosotros no tenemos la culpa de que no se pueda, de que se pierda recaudación, pero vamos, yo creo que es un impuesto cobrado doble o triple incluso, que me parece muy mal. Estoy totalmente en desacuerdo con este impuesto. Pienso que no debería existir, ya que es una doble grabación al ciudadano. Bueno, además, a veces es más gravoso aceptar la herencia que no aceptarla. Hay que renunciar a ella y es un impuesto sobre ese dinero o un bien inmueble. Lo que herede ya han pagado tus progenitores o de quien herede. Debería eliminarse. Sobre todo igualdad para todas las comunidades autónomas. Pues me parece que es una pasada, se paga demasiado y lo deberían equilibrar como al resto de España. En unas comunidades se paga muy poco y en otras se paga muchísimo y nosotros pagamos muchísimo. Con lo cual lo deberían de poner un poquito más igualado. Pues nada, a mí también me gustaría que se suprimiera o se bajara el impuesto de sucesiones porque en propia persona lo estamos viviendo y es una auténtica pasada lo que tenemos que abonar, que pagar cuando en otros países la verdad que se paga poquísimo. Y aquí, sobre todo a mí, en Badajoz, es una auténtica pasada. Nos gustaría que todo se igualara para todos iguales. Yo pienso que es un impuesto que deberían de quitar porque ahora mismo heredar una casa sale demasiado caro y familias que no pueden, digamos, pagar ese impuesto se ven en la obligación de tener que... muchas veces que tener que renunciar a su herencia. Y ya conozco yo personalmente, precisamente porque tengo aquí abajo la inmobiliaria, ya he visto varios casos de personas que se ven hasta el cuello en la obligación de vender incluso por debajo del precio del impuesto. Ciertos locales que ahora mismo, por tema de la crisis, no tienen ninguna funcionalidad, el valor que se les está dando es demasiado alto y es un valor que ahora mismo, simplemente el impuesto supera el valor del propio local. Entonces, hay que abolirlo.